¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Me duele bastante, bastante bien. Y bueno, el día de hoy los veo, como saben, con la Merlin Loli, que es la... vaya, es la... el personaje Fest. Y bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de ella, como siempre hemos hecho, ya con las habilidades en español, ya todo bien traducido. Y bueno, vamos a darle. Y bueno, la Loli, pues bueno, digo la Merlin. Se llama Bendición de Dios, Merlin, hija de Belialumin. Como saben, pues bueno, es de la... si no mal recuerdo, Belialune, o el papá, o era la ciudad de magos esta que había en el gran... bueno, en el 7DS, o sea, en el Anatsu. Y bueno, es de atributo de vida, o sea, bueno, de HP, es de atributo verde. Y la raza es desconocida, como saben, y la habilidad pasiva es algo complicada de explicar, así que espero no revolverme ni nada por el estilo. Pero dice... Si el daño por habilidad que reciba este personaje no excede el 40% de la vida máxima durante el turno enemigo, las habilidades relacionadas con el ataque de este personaje aumentan un por ciento por cada 4% de vida restante. Esto quiere decir que si el daño, por ejemplo, que le hace un D1, no excede el 40% de la vida de la Merlin durante el turno que el enemigo atacó, las habilidades relacionadas con el ataque de esta Merlin aumentan un por ciento por cada 4% de vida restante. Por cada 4% de vida restante que la Merlin tenga, pues bueno, tendrá un por ciento más. Digamos que le queda 40% de vida restante, pues serían alrededor de... ¿cuánto? Serían 10% de ataque más, por así decirlo. Probablemente que si el daño que recibe esta Merlin fuera 41%, la habilidad pasiva ya no se estaría aplicando. Entonces yo creo que esta Merlin, el equipamiento que yo les recomendaría personalmente, sería vida y defensa totalmente, para que tenga un buen, muy, muy, muy buen aguante. Y pues bueno, se va aumentando los ataques, ¿no? Vamos a hablar de la habilidad 1. Estas habilidades, recuerden que son cartas al nivel... Pues vaya, cartas al nivel oro. Sería, inflige 475% de daño del enemigo y aplica asalto. Asalto sería que inflige daño adicional igual a la tasa de paciencia del enemigo. Por ejemplo, esto quizás contra una Valentín Verde iría bien, ya que la Valentín Verde, si no mal recuerdo, se beneficia de la paciencia. Pero pues bueno, ahora sí que está algo meh el tema que aplica asalto. Y la habilidad número 2 sería que es escenario, la anterior era a un solo personaje y este escenario. Inflige 280% de daño a todos los enemigos y aplica infección durante dos turnos. Para que se pregunte qué es infección, lo que hace es que se habilita todas las habilidades relacionadas con la recuperación. Simplemente, pues bueno, esto es como que no puedes recuperar vida, ¿sí? No hay robo de vida para ti, ni recuperación de vida para ti. No sé si estas habilidades, o sea, este efecto, este efecto se aplique en el tema con la pasiva, por ejemplo, o con la gracia de Tarmiel, ¿no? De que si se lo metes, por ejemplo, a una Dianchibi, con la gracia de Tarmiel o al Tarmiel como tal, aún así se cura la vida o no, porque eso va más por pasiva que por curarse. Entonces habría que probar, pero yo creo que aún así no se aplica. Y hablemos de la Ultimate. En este punto tenemos dos Ultimates. Bueno, no dos Ultimates, es una Ultimate para distintos niveles, vaya. Ahí me he medio confundido un poquito. Pero la primera sería que inflige 400% de daño a todos los enemigos y crea un escudo del 5% del daño infligido. Y cuando es atacado solo aplica el daño de las estadísticas básicas, excluyendo Burst. Bueno, eso, ¿no? Bueno, la verdad que al level 1, vaya, la Ulti de esta Merlin es un poco meh, es un poco flojita, sinceramente. Pero bueno, inflige al 400% de todos los enemigos y crea un escudo del 5% de daño infligido. Es como una... Sería más o menos como una Ulti de, vamos, de Ludociel. Ahora mismo se los vamos a hacer rapidito. Ludociel lo debemos de tener como por aquí, porque salió hace poco. Acá está. La Ulti de lo que hace es que implique 350% de daño de todos los enemigos y crea un escudo del 20% de daño infligido a nivel 1. Imagínense que es a nivel 1. Y esta 6 de 6 hace el 20% del escudo. O sea, la verdad que es una unidad que sinceramente no es tan rentable. Al menos que la vayas a maxear full. Y yo creo que ni aún así sería tan, tan rentable. Pero creo que lo que ella ayuda bastante sería el tema de la pasiva, ¿no? El tema de la pasiva puede ir bastante bien. Pero aún así es una supernaje que, siendo sinceros, para hacer un festival no es la gran cosa. Tampoco como Super, incluso como Super hemos tenido mejores cosas. Incluso creo que el Hendrickson de muy es mejor Super que esta Merlin. Pero bueno, habrá que ver, habrá que probarla en algún momento. Yo la verdad estoy dudoso si tiro o no tiro, porque pues igual es un banner muy esquipeable. Pero bueno, ya veremos. Y bueno, esto, ¿no? Esto más o menos, excluyendo Burst. Lo que vendría siendo Burst es lo que tiene igual este Ludociel. Que Burst sería que duplique el daño a enemigos con bufos. Ahora sí que se pone el escudo. Lo que aplica Burst es como el escudo de la Lidiosa. Por así llamarlo. Es más o menos así. El escudo de la Lidiosa sería más o menos lo mismo. Tiene la misma pasiva que sería que recupera... Pero igual se excluye en este tema de la pasiva de la Lidiosa. Se excluye el Burst. El Burst es lo que causa Ludociel. Incluso lo que usa también el Demo... Bueno, el Lidiosa es modo asalto. Igual causa Burst con el Kamichigiri. ¿Y qué otro personaje causa Burst? Ahora mismo no recuerdo cuál otro. Pero estos sí o sí causan Burst. O sea que si tú tienes un escudo, pues te va a hacer el doble del daño. Entonces, al final el escudo tampoco es la gran cosa. Aunque sea a todos los aliados que se le crea el escudo. O eso no se demostraron tan siquiera en el directo. Que es a todos los aliados. Puede que luego lo modifiquen. Como saben, el Marvel le hace un pastel de lo que quiere. Y vamos a ver la ulti. Vamos a ver la ulti a ver qué tal. Ok, ahora sí, gente. Les voy a mostrar lo que vendría siendo la ulti de la Merlin. Que es esta. Como repito, la verdad que la animación está bastante, pero bastante bien. No hay nada que envidiarle. La animación es muy buena. Sinceramente, no. Vaya. Personalmente a mí no me convence la unidad. Y a muchos grabadores de contenido que estuvieron en el directo viendo igual a la Merlin. No nos convenció del todo la unidad. Realmente no es una unidad que termine de convencer. Vaya. Y bueno, pues esta sería la Merlin en sí. La verdad que la pasiva está bien. Pero sí que yo creo que hay que llevarla con un team defensivo. Si llegan a tirar por ella o llegan a conseguirla o lo que quieran. Sí que estaría bien llevarla con un team defensivo para que la pasiva se aplique siempre. Prácticamente, ¿no? Igual hay que tener cuidado con los Ariel. Los Ariel, yo creo que estaría muy bien probar la Merlin contra un Ariel. Para ver qué tanto daño puede llegar a hacer este Ariel, ¿no? Entonces, sería todo, gente. La verdad que no hay mucho que decir. Tampoco hay mucho que hablar. Es un video más o menos cortito. No duró tanto porque de esta Merlin no hay mucho que hablar. Sinceramente es muy escapiable. Sinceramente no tienen sus diamantes aquí. Mejor compren skins. Y guarden para la colada. Para el Hollywood o para Chandler, Kusa. Si llegan a salir, a los hinduras cuando llegan a salir. Mejor guarden sus diamantes. Que les va a venir mejor que tener esta Merlin en el equipo, yo creo. Como quiera yo a ver si tiro. Si tiro y la consigo. Pues bueno, les traigo un video para que ustedes no tiren sus diamantes en vano. Así que nada, gente. Cuídense un montón. Y nada. Nos vemos más al rato con la actualización. Chau, chau.